Y esto es lo que tiene, ir en el metro y no la punta por Hong Kong. El MTR o Metro de Hong Kong es la forma más fácil, cómoda, rápida e incluso barata casi que hay de moverse por Hong Kong. Bueno, más barato se tranvía la verdad. Pero es súper cómodo, conecta con casi toda la isla y con la península, como podéis ver en este mapa. Bueno, no lo vais a poder ver bien, pero vamos, seguro que es así. Pasa cada 2-3 minutos y la verdad es que está muy bien, muy limpio, muy cuidado y muy rápido. Totalmente recomendable moverse por ahí.